¡Hola Familia Planet! Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo videoblog. Hoy es lunes, lunes de oportunidades, lunes de nuevos comienzos y lunes para hacerlo mejor. Si la semana pasada no pudiste completar algo, pues esta es la semana. Vamos, levántate y inicia con buen pie. Pero también es lunes de limpieza. El videoblog del día de hoy está iniciando ya en la tardecita porque, ¿qué creen? Trabajé hasta las 1 y 25 de la tarde, cosa que yo no me tenía previsto. Y qué bueno, son gajes teleoficio. Pero también es lunes de, digamos que, limpieza por acá en casa. Este video es patrocinado por nuestros amigos de Ozotec H200. Ellos nos han enviado una aspiradora. ¡Sí! Tenemos nueva aspiradora y vamos a destaparla. Y de paso vamos a hacer la limpieza de la cocina. Una limpieza rápida, flash, que yo necesito. Este aspirador tiene la fabulosa novedad de que te limpia en seco y te limpia, así como nosotros decimos, un suape o un mop mojado, así. O sea, vamos a descubrir de qué se trata. Les tengo noticias, les tengo noticias. Tengo código de descuento y lo voy a dejar en la cajita de descripción. ¿Qué es la cajita de descripción? Es en donde yo tengo mi título en negrita y dice ver más o más. Usted clique ahí y entonces le va a aparecer toda la descripción. Lo voy a colocar ahí. Código de descuento y link que te llevará hasta la página en donde nuestros amigos de Ozotec ofrecen este fabuloso vacuum o aspiradora y también otros diversos productos de ellos. Si sientes que no vas a dar con eso de la caja de descripción, pues también lo voy a dejar en el comentario fijado. Ahí donde comentamos todos, donde nos saludamos, nos damos cariño en familia. Bueno, el comentario fijado va a ser el link de este vacuum con su código de descuento. Sin nada más que decirte, vamos a mostrar el vacuum. Acabamos de abrir el vacuum. Miren qué cosa más hermosa y viene muy bien embalado. Esta es la marca. Déjenme dar la vuelta para que ustedes vean cuál es la marca específicamente. Es así, Ozotec H200. Y miren qué cosa más bonita y con el cuidado que ellos se la envían. Ya yo estoy desesperada por hacer mi limpieza rápida con esto a mi cocina. Las características para este vacuum rápidamente las puedes ver aquí en su empaque. Por ejemplo, la primera característica es que es tres en uno, vacuum con suape y digamos que es inteligente. También se caracteriza por tener este cepillo de rodillo continuo, es ancho y también te da una limpieza superior. Por acá, miren, algo muy importante que es esto, que esta parte de acá puede girar 180. Y es muy fácil de llegar a superficies así como bien incómodas y limpiar. Algo muy interesante es que esto es un detector de suciedad. O sea, esto es también inteligente y te dice en dónde está la suciedad. Familia, esta es la manera tan delicada en la que viene el vacuum o aspiradora. Por aquí trae lo que es su manual y también todas las especificaciones que necesita. Y también me he fijado que trae este cepillito que es nada más y nada menos que en silicón para su mantenimiento y limpieza. Es bastante larguito para que usted pueda hacerlo muy cómodo y muy fácil. Todo viene muy bien almacenado y empaquetado. Este es el mango o sujetador y este es el cuerpo del vacuum. Este vacuum o aspiradora también trae, miren, una base para colocarlo y ahí es donde se carga. Aquí tiene lo que es el rodillo, que es en donde se le va a colocar. Esto usted se lo coloca a este. Entonces, esta es la manera en la que usted debe de colocarle al rodillo y luego se lo vamos a poner a la aspiradora o vacuum. También trae un cargador para cargar lo que es su base. Este vacuum también tiene lo que es este accesorio para su limpieza también. Y una cosa que me gustó y que me encantó es que dentro de su interior también tenía lo que es el líquido, señores, para usted limpiar los pisos. Mírenlo ahí. Esto usted se lo va a poner en el tanque de agua. Les voy a seguir mostrando las virtudes y beneficios de esta aspiradora. Ahora le vamos a colocar lo que es el rodillo o mapo. Ahí va. De esta manera, el señor editor me está ayudando ya que yo estoy aquí solamente mirando cómo son las cosas. Es muy fácil de instalar. Miren, solamente presionan ahí, le dan una vuelta. No me queda mal. Y listo. Miren, ya le colocamos por acá lo que es su rodillo y su ape. Lo colocamos ahí y quiero mostrarles que por acá es en donde se coloca el agua limpia. Esto es un tanque de agua limpia que tiene acá. Aquí usted le coloca lo que es el líquido o producto, un poquito de lo que trajo y el agua. Y la novedad es que esa agua, miren por qué lugar se va a reciclar, que es en la parte de atrás. Este es el tanque de agua residual. Perfectamente. Ahora lo vamos a encender ya que sus controles vienen aquí arriba, todos. Y cuando usted lo vaya a cargar, le mostré su base recargable. Botón de encendido y aquí en el de encima es en donde usted va a cambiar lo que es la función del vacuum dependiendo de en qué función usted lo quiera. Por ejemplo, ahora mismo lo voy a dejar en modo automático, que es esta. Ahora mismo el vacuum o aspiradora está mostrando que tiene un 46% de carga. Aquí está el tanque con el agua que se requiere y por aquí mismo, por el mismo orificio, le voy a colocar un poquito de la solución que trae para limpiar los pisos. Así que familia, vamos a limpiar. Este vacuum se caracteriza por limpiar muy bien todas las orillas, miren, y todas las esquinas incómodas que usted piensa que no puede limpiar, miren. Miren, miren qué bien, y miren qué bien ella limpia. Les voy a acercar muy bien al piso para que ustedes vean cómo se ve, miren, cómo él va suapeando o haciendo su función. Miren, ella no está en seco, sino más bien que va limpiando y el agua residual la va tirando hacia atrás. Miren, miren, ven esta parte que es bien incómoda de limpiar. Ella lo limpia muy bien y usted puede acostarla así. Miren, 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 miren También quiero mostrarles otra novedad Que tiene este vacuum Suapeador como diría yo También a mop en inglés Señores es que esta parte De aquí gira 180 grados Déjenme mostrarles Ahora lo voy a sacar de la base Y lo voy a encender para que Ustedes vean como Él gira, ahí está en auto Pero yo lo quiero Así mismo, bueno lo voy a dejar en auto Y vamos a Déjenme ver Lo vamos a poner Miren esta parte de ahí, usted lo puede Girar muy fácilmente hacia atrás ¿Ven? Y esta parte Miren como se gira, ¿ven? La parte de donde está el tanque Miren ¿Ven? Esa agua Esa agua que está aquí es la limpia Y en la parte de atrás Les voy a mostrar Cómo es Y todo lo que suelta Ya yo he terminado de hacer Todas las limpiezas que deseo Aquí en esta parte de ahí Usted va a presionar hacia adentro Y miren que fácil sale Lo que es Su tanque También por acá Está lo que es La bocina De este vacuum Y aquí tiene también Una ruedita O un roller Para que su piso No se gualle En caso de que usted Totalmente llegue A acostarlo Porque toda esta parte Es quirable A 180 Miren familia Vamos a ver Aquí casi Mente no se hizo agua Porque he trapeado Muy poquito Pero sí Ha segregado Lo que es Bastante Basura Vamos a mostrarles Familia Yo no soy partícipe De utilizar esta área Para aguas residuales Pero debido a que Debo demostrarles esto Y que se ve más claro acá Aquí es donde lo voy a hacer Miren en esta manito Que tiene por acá Para sus aguas Ya residuales Y sucias Usted va a presionar Y va a girar Hacia arriba O va a jalar Hacia arriba Y miren este es el filtro Aquí ha caído Oh señor Toda la basura Porque recuerden Que el vacuum Es trapeador Pero también Es al mismo tiempo Digamos que Suape ¿Verdad? O mapo Como dicen en Puerto Rico Miren toda la basura Que es todo el cabello O toda la suciedad Que ha caído Se lo voy a mostrar En el lavamanos Este es el filtro Y recuerden Que también trae Un cepillito Para lavar Y limpiar Todo esto Toda esta parte Es en plástico Y es de muy buena calidad Miren Acá Se supone Que va a botar Toda el agua sucia ¿Vieron? No boté mucha Porque he limpiado Muy poquito Para enseñarles Familia ¿Cuál fue mi experiencia Con esta aspiradora Y suape O mopping De Oso Tech H200 Miren Genial Yo limpié Esta casa Así de rápido Recuerden también Que esta aspiradora Es inteligente Y le va a indicar A usted Donde esté Algo pegajoso Algo sucio Recuerden que Ella limpia En automático Y que tiene Diferentes funciones Que en su tope Usted La va a encontrar También recordarles Que aquí En la caja de descripción Voy a dejar El link Y también El código Que le llevará A un descuento A usted No lo olvide Recomendada 100% Y muchísimas Gracias A nuestros amigos De Oso Tech H200 Por enviarnos Esta Fabulosísima Aspiradora Y Mapping O sea Para limpiar Nuestra casa Embellecerla Y al mismo tiempo Acondicionarla Con mucho Mucho Higiene Recomendada Familia Después De mostrarles Ese Fabuloso Vacion Y esa Limpieza Rápida Que di en la casa Ahora Vinimos para acá Porque Señores Tenemos un disturbio Con mi vehículo Que tiene dos asientos Pero Mis farmacias Como han crecido Bastante Ahora El señor editor Y yo Vamos a tratar De poner Los asientos Un poquito Más para adelante O ver si el fin de semana Se los sacamos Para que Toda la farmacia Quepa Bueno familia Los acontecimientos Son estos Miren El señor editor Movió mi asiento Ese asiento Un poquito Hacia adelante Y se hizo Este espacio Pero anyway Yo necesito espacio Porque Todas Estas cajas Todas Las cajas Están vacías Cuando están llenas Yo tengo que hacer Rotación De atrás Para adelante Y así Y también está Mi carrito acá Vamos a ver Si lo sacamos Y lo llevamos Al storage Porque también está Este de aquel lado Miren Aquí tengo yo Un zafaconcito Detrás de mi asiento Que siempre pongo Mi basura Yo ando con cosas De limpieza Porque quiero ir Donde mi mamá A darle una limpieza Y miren Como ando Con los swap Y las cosas Para ver si El día me alcanza Mañana Para ir a limpiar Donde mami Pero estos asientos Definitivamente Yo pienso Que si Lo vamos a tener Que sacar Porque Miren todo Todo Miren este ángulo Ahora Ay Dios mío Pero bien Lo bueno de todo Es que Si en caso Que tengamos Que sacar asientos Rápido Ahí debajo De todo esto Hay asientos Guardados O sea que esto Si Lo vamos a llevar Para el storage Ay familia Ya que les he mostrado La aspiradora Miren por acá Yo calenté Un poquito De estos Mushrooms Porque vine Muerta Del hambre Si todavía Miren por acá Como está Todo esto Pata para arriba Le voy a hacer Estos platanitos Maduros Fritos Al señor editor El muchachito Quiere unas arepitas De yucas Si usted quiere ver Como se hacen Unas arepitas De yucas No se pierda Este video Y voy a calentar Un locrio De salami Que hice El día de ayer Para mi familia Pero mientras Vamos a entrarle a esto Familia Debido a problemas Técnicos O sea El de la yuca Que está más congelada Que yo no sé qué Voy a tener que hacer Unos Los fritos maduros Primero Y después Le voy a enseñar Cómo es que yo hago Las arepitas de yuca Si miren Por ahí está Así está Bien congeladita Pero Vamos a darle un ratito Ahí Porque Esas arepitas de yuca Son santo antojo Del muchachito Si porque a él Le encantan Las arepitas Pero mientras El mundo no se detiene El mundo No es solo arepita No es solo de arepita Vivir el hombre Entonces vamos a hacer Otra cosa Y mientras Calentamos el arroz Y yo le muestro Cómo va a quedar Este calentado glorioso Del día de hoy Lunes En donde estamos Debaratados Hemos trabajado Sin piedad Sin compasión Y mañana Otra vez Yo lo que estoy pensando Que el señor editor Me está diciendo ahora mismo Tú te fijaste en esa torre Que tú te llevas de ayer Si la torre estaba bien Yo lo que estoy pensando Es En las cajas Que a mí me toca entregar Mañana del Walmart A dónde yo me la voy a poner Si en la cabeza Si arriba del techo ¿Dónde tú crees Que yo me pueda llevar eso Mañana mi vida? En la cabeza En la cabeza Ok Recuerda que mi cabeza Es pequeñita ¿Verdad? Bueno Lo único que yo quiero Que tú recuerdes Que mi cabeza Es muy pequeña Para toda esa caja De Walmart Y lo martes De la luz En lo martes Manda Hasta Hasta cinco cajas Dios quiera Y orégano no sea Ay mira Esta frase hace mucho Yo no la decía Era de mi abuelita Que decía Dios quiera Y que orégano no sea Bueno Cuando esté esta comida Yo les voy a mostrar Al final Como que me va a quedar Mi glorioso calentado Y la arepita No se lo pierdan Sigan rodando el video ahí Que la arepita Tardo o temprano Se van a descongelar Y van a llegar Hablamos ahora Familia planet Eso es lo que he calentado Miren Un locrito de salami Con un poquito de aguacate Evidentemente Que al muchachito No le pusimos Nada de aguacate Pero miren Que lindo Quedaron esos fritos maduros Y más tarde Cuando se decongele Se termine de congelar La yuca Entonces vamos a hacer Las arepitas Buen provecho Familia Luego de yo Terminar de hacer La limpieza Y todo lo que tenía que hacer Por fin Se descongeló La yuca Miren La yuca de goya Que ya viene así Déjenme bajar aquí Un poquito Para que ustedes puedan ver La yuca Ya viene en una bolsa Que yo le mostré En un clic Así Anterior Y miren Una vez se descongela Miren que compacta quedan Esta es la manera En la que yo hago Mis arepitas de yuca Al estilo dominicano Pero estas son Al estilo Jennifer A mi me gusta mucho La cebolla Y me gusta Con sabor a cebolla Lo que yo hago es Que les rayo Esta cebolla Miren Así Guayasela completa La cebolla No era muy grande Como pudieron ustedes Ver Antes de que yo Me la terminara Sin decirle eso Si la cebolla No es muy grande Pero si a usted le gusta La cebolla Mucho 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 Pues póngale Una cebolla grande Y olvídese del mundo Olvídese del tango Que Garder murió Entonces Dios mío Este guayo Está bien afilado Miren que no voy a Desperdiciar Nada 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 Bueno Lo que se quede Por ahí Se quedó Voy a limpiar Esta parte De abajo Para que no se derrame Nada Hay personas Que le ponen Aní a esto Yo no le pongo Aní porque El muchachito Y el señor editor Son un tanto Quisquilloso Con las cosas Con las cosas Que encuentren En la comida Le voy a agregar Un huevo Claro Y por supuesto Que si A mis arepitas Ya les voy a continuar Diciendo Cuáles son los Demás Ingredientes Ahora Esto Yo lo revuelvo Muy bien Pero muy bien Familia Recuerden Higienizarse Las manos Muy bien Antes de manipular Alimentos Ya que uno Inevitablemente Si no tiene guante Puesto Tiene que meter mano Aunque para esto Yo no utilizo Las manos Ahí mezcle La cebolla Con el huevo Ahora Le voy a agregar Mezcle Muy bien Familia Ahora Le voy a agregar Sal Un poquito De sal A esto Déjenme ver Del lado Que sea Así Enjarisna Que no sea Del lado Del chorro Un poquito De sal Le van a agregar A esto Y el estilo De Jennifer Planet Es agregarle Un poquito De azúcar También Eso le da Un toque Único Familia Le voy a agregar Un toquecito De azúcar Como ya Antes le dije Una cucharadita Recuerden que esto Es para el señor Editor Y muchachito Y De este otro Ángulo Hay gente Que no hace esto Pero yo le agrego Un poquito Miren De margarina Para que la mezcla Se comparte Y se ponga Bien suertecita En un cardero Como este Miren No voy a utilizar Nada más Que la misma cuchara Con la que he mezclado Para Ponerla A sofreír Ya el aceite Está caliente Y usted Sencillamente Le hace así Miren Es facilito Una cucharita Ahí Rapid Y Ya el aceite Está caliente No tiene Que utilizar Bueno Si usted le gusta Más grande Pero a mi me gustan En este tamaño Y esta es la manera Tan sencilla En la que Jennifer Planet Hace sus Arepitas De yuca Familia Ahí Les va Miren Así de simple Ya les voy a mostrar Cuando esté El resultado final Miren No le pongan Muy poquito aceite Porque entonces Lo que hace es que no se cuece Hacia arriba Ni tampoco llene mucho la cuchara Porque Luego Como que le queda muy gruesa Muy gruesa Ni muy gruesa Ni muy fina Ok Para que esto se cueza Muy bien Ahí está Cuando ya estén todas Volvemos Y les muestro El resultado final Familia Miren el resultado final De estas Arepitas De yuca Que rica Yo de aquí Le voy a repartir Al muchachito Y al señor editor Ustedes Practiquenla en casa Si les gustan Y ahí Ustedes Las ven Hola familia Planet Bendiciones Ahora aquí es martes Día siguiente Señores Que bueno es tío Si por aquí amanecimos Bien friditos Y yo con una nueva parada Les dije que venían cambios En mi trabajo Pues si Aquí están los cambios Estoy trabajando En un pueblito llamado Galleon Es muy tranquilo Muy bonito Solamente son dos paradas más Y entonces De Ashland Me queda A 45 minutos Ahora voy corriendo Eso si que Trabajo un poquito Como más agitada Porque todo debe de quedar En orden Y a tiempo En lo que yo le cojo el pie A esto Ustedes saben También Bueno voy a empezar A llevar al muchachito Un poquito más temprano A la escuela Hoy lo llevé 10 minutos más temprano Mañana vamos a tratar De ir 15 minutos Más temprano Pero que la escuela Esté abierta Para que le entre Y pueda estar allí Ya tranquilito Y dentro de las instalaciones Porque también está frío Pero bien Esa es la cosa por aquí El clip Que les sigue A continuación Aquí Es mostrándole Más o menos Cómo es El pueblito Y cerca Muy cerquita De las farmacias Que yo entrego Vamos a esto No quiero llorar Y no puedo dejar Pensando en ti Pensando en ti Y extraño tus besos Y por todo lo que has hecho Estoy agradecido Estoy agradecido Y siempre tenía comida En mi plata Y cuando andaba En la calle Solo Nunca me dejaste El money viene Y el money money va Familia junta Imposible de ganar No son perfectos A veces mal ejemplo Hay que perdonar Yeah Me diste chance Cuando no tenía nada Amor tan vivo Que puede salvar mi alma Y yo Estoy agradecido Me diste chance Cuando no tenía nada Amor tan vivo Que puede salvar mi alma Y yo Estoy agradecido Vine a parar a la ferretería Porque los cambios Que amerita Mi vehículo Necesito ir aquí En donde el año pasado Compré un tapete Una alfombra Si porque mi vehículo Aparte de mi trabajo También Están sufriendo cambios Vamos a ver En cuanto encontramos Esa alfombra Y si encontramos La misma alfombra Que necesitamos Esta es el área En donde supuestamente Debe de estar Miren ahí Tienen los Asuntos para guía Y todo esto Ay Dios mío Aquí están todas las alfombras Pero veo como que no Como que no la tienen Me guayé Son unas alfombras Que vienen bastante grandes Que son como más grandes Que esta Pero veo que no Que no la tienen Ay amiguita Te guayaste Vamos a seguir mirando A ver si por si acaso En otro lugar la han puesto No encuentro De la alfombra Que yo tenía O que tengo En mi carro Que es como Ancha Si pero vamos A comprar estas Miren es que ya No las tienen Pero Voy a llevar Dos de esas Que cuestan 12.29 Y les voy a mostrar El invento Ya que no quiero Que la El interior de mi carro Se maltrate Anteriormente Si no le pongo nada Ven La parte De la base De donde va El vehículo Que esta mañana Lo guayé Ahí Y no me gustó Entonces miren Colocándole este Cobertor Así es como va a quedar Ven Miren Ya le puse uno aquí Así Y luego le puse Otro aquí Y ya esas partes Que son las partes De los asientos Están cubiertas Que es lo que me interesa De verdad Que siento un alivio Ahora voy a tratar De cubrir Con esas alfombras Que están allá También esta parte De aquí Porque no me gusta Mi vehículo así Familia Plane con algunos Cambios aquí Por mi vehículo También por mi trabajo Ya ven Tengo más carga Pero claro Eso es bien Remunerado Hasta aquí les voy a dejar El video blog Del día de hoy Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta esta parte Del video De aquí me voy corriendo Para mi casa Hacer unos burritos De vegetales A mi estilo Al estilo Jennifer Planet Que aunque tenga Una tortilla Recuerden que mi comida Debe de ser Medidas en carbohidratos Proteínas Y vegetales Claro Y frutas también Pero vamos a hacerlo De la manera más saludable Posible Si ustedes Quisieran ver Como yo hago Unos burritos De vegetales Déjamelo aquí En la caja De comentarios Si llegaste Hasta esta parte Del video Y aún no te has suscrito Este es el momento En que quiero invitarte A que te suscribas Vamos a suscríbete Dale like al video Comenta Comparte Activa la campanita De notificaciones Y sobre todo Pero muy importante Aquí debajo En la caja De comentarios Déjame saber Que tal te ha parecido Ya que es el espacio Así En donde nosotros Podemos comunicarnos Interactuar Hablar Y saber Uno del otro Así en familia Si aún no me sigues En redes sociales Sígueme en Instagram Y en Facebook Como Jennifer Planet Blogs Se desvíde de ustedes Su amiga de siempre Jennifer Planet Bye bye Yo Estoy agradecido Oh